y si hoy hablaremos acerca de la aerovía de guayaquil bienvenidos el proyecto empezó a tomar forma en el 2014 luego fue presentado por la municipalidad de guayaquil en el 2015 y su construcción inició en el 2019 a un costo de 134.5 millones de dólares americanos la aerovía entró en operaciones el 21 de diciembre de 2020 durante el feriado de semana santa el sistema de transporte municipal atrajo más visitantes que la noria ubicada en el malecón simón bolívar según sus autoridades la aerovía registra 10.000 viajes diarios largas filas de usuarios se evidenciaron en las distintas paradas de la aerovía durante el último feriado en guayaquil bueno amigos estoy aquí en una en la aerovía de guayaquil esto nos lleva hacia durán esto se hizo con el fin de conectar guayaquil guayas con durán no conectar esto y el trayecto dura 20 minutos aproximadamente es increíble miren ahí las que vienen de retorno y mira la ciudad acá abajo no el transporte como como circula así luego wow increíble increíble amigos el cementerio general amigos estamos pasando miren qué bonito ver este caja uy algún rato tenemos que ir a conocer esa vamos a conocer antes de morir miren es grande el cementerio amigos el cementerio general miren ahí vienen más aerovías se ve hermosísimo desde acá o sea si está abierto al público el cementerio claro claro pero a las 5 de la tarde casi 5 wow miren abajo de este lado de acá amigos vemos los domingos son más frecuentes las visitas miren la ciudad claro recuerda su cementerio entre la semana muy poco solamente los que fallece y los que fallece aquí gran vista y en la parte del cementerio pasamos pasamos por aquí ahí viene una una cabina vacia viene de esta parte de esta mes son prácticamente por el cementerio también una una parte o sea esto esto es más de turismo esto es más también para la gente que pueda trasladarse no claro lasimpunas O sea, llegan más rápido Durán, eso sí, ¿sí o no? Sí, de ley. Sí, de ley, sí. Y llegan más relajados. Pero te cuesta un poquito más caro. Porque ese, claro, porque ese tráfico es horrible. Claro, se evita toda la carretera, no. Cuenta la unidad nacional. Y se va por acá. Aero suspendida en la transportación. Estamos pasando por el hospital Luis Bernaza, amigos. ¿He escuchado este hospital? El grande también, miren. Ahí está, Luis Bernaza, amigos. El hospital Luis Bernaza es uno de los hospitales más grandes de Ecuador. Ubicado en la ciudad de Guayaquil. Además, fue uno de los más completos y como mayor cantidad de pacientes al año. Cuenta con el respaldo de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Bueno, llegamos a otra. ¿Esta es otra estación, no? Sí, la estación del Malecón. La estación del Malecón. Miren, hay estaciones, amigos. Igual, si esto ya está vacío, la gente está esperando para subirse, ¿no? Miren, estas ya están llenas. Y así continúa, ¿no? Vamos a pasar hacia Durán. Hace un calor increíble, gente. Ahora mismo hace un calor tremendo. Miren, nosotros que venimos de la capital de Quito. Pues sí, nos afecta bastante el calor, ¿no? Pero es muy bonito e interesante. Conocer el medio de transporte también de acá que te pueden dar. En esta parte, ¿no? Y nos ayudamos a que a estas horas picos comienza a colapsar un poco. O sea, increíble. Imagínense mismo en la capital como está a esta hora. Cinco de la tarde que comienzan a salir ya de los trabajos. Ahora haría full también Quito si tuviera algo similar como esto, ¿no? Sí, no, la plena. La verdad es. Así que... Puta, aquí todo es una mierda, ¿no? Miren, wow, y ahí ya se ve ya el estero. ¿Cómo se llama ese estero? El río Guayas. El río Guayas, es. Ahí se ve el río Guayas, yo digo el estero. El río Guayas, amigos. Y vamos a pasar... Vamos a pasar por el río Guayas. Grande, 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 como no tienen idea. Y alguna vez se ha ido la luz aquí, se han quedado... Sí. Sí, ¿no? ¿En serio? Sí, yo he visto así que se han quedado así como... Pues mira, esos huevos pueden venir a ver. Ahí vemos abajo, amigos, una canoita. Ahí le pedí matrimonio más. ¿Sí te acuerdas? Sí, una canoita. Sí, una canoita. Wow, amigos, miren. Ese es el ferry. No, 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 no. Esa es la perla clave. Es el rato de Guayaquil. El rato de Guayaquil. Ajá. Bueno, de venir a grabar eso. Está todo emocionante. Ahí está pasando una... Bueno, yo le digo cabina, no sé cómo se llaman, pero se ve increíble. Ya estamos, creo que... Está lindo este estabilizador. Una de las paradas de mayor movimiento es precisamente la del malecón Simón Bolívar, desde donde otro de los atractivos de Guayaquil salta a la vista. La perla. Aquella noria gigante que opera desde el 25 de octubre de 2016. Aunque la aerovía se concibió como un medio de transporte, en la actualidad se ha convertido en otra opción de entretenimiento o paseo familiar. Camilo Ruiz, administrador del sistema de transporte municipal, dijo que el servicio registra un promedio de 10.000 viajes diarios y tiene capacidad para movilizar hasta 40.000 personas por día. Amigos, estamos llegando ya a Durán y bueno, el trayecto que se tira en esta aerovía es bastante largo. O sea, se recorre parte del cementerio, pasa por el hospital Luis Bernaza y bueno, el malecón, claro, usamos el malecón y por fin estamos llegando. Sí, unos 15 a 20 minutitos se tira el trayecto, ¿no? En esta aerovía hasta acá, Durán, ¿no? Sí, va. Durán, ahora sí no me olvido más. Me llamo Lucho Patrucho. Bien, bien amigos, vamos a ver cómo es la llegada acá. Súper, súper interesante. Me gustó mucho, es como ir en una nube flotante, así súper calmadito, súper relajado, o sea, va sin parar todo el camino, va a ser un son suave, pero sabes que solo paran en las estaciones nada más y de ahí tu camino continúas sin semáforos. Qué interesante forma aerosuspendida de transportarse, mis amigos. En especial que desde aquí quieras, que te da una motivación adicional. Sí, llegamos a la estación de Durán, amigos. Ahí dice clarito, Durán. Durán. A ver, si me preguntan qué me pareció, pues genial. El trayecto hasta acá, Durán, se ahorra bastante, teóricamente es más rápido. Por acá tengo un poco de inflamación de los labios, no crean que me he pintado. Es el color natural, no es de la emoción de estar acá en Guayaquil. Aquí estamos en la estación de Durán, como digo. Y bueno, vamos a continuar con nosotros un poco por acá. Amigos, acompáñennos. Bueno, y es que aquí, en la estación de Durán, puedes venir a relajarte, ¿no? Hay un sitio muy agradable. Vamos a ver qué hay por acá, gente. Muy bonito esto. Como pueden ver ahí, estación de Durán, ¿no? De la aerovía. Desde enero de 2022, mes en la que se experimentó una de las asistencias más bajas por el repunte de la variante COVID-19, Omicron, hasta la presente fecha se ha incrementado la demanda en un 48% explicó. Los 70 centavos de dólar que cuesta cada viaje y los 20 minutos de trayecto desde el centro de Guayaquil hasta el malecón de Durán son algunas de las razones que atrae a sus visitantes. Hasta bodas civiles se han celebrado en sus inmediaciones. Sus 154 cabinas tipo teleférico funcionan todos los días, de 6 a 19 horas. Durante su recorrido de 4.1 kilómetros y 5 estaciones, se pueden apreciar el río Guayas, los malecones de las dos ciudades, bienes patrimoniales, como el edificio del Hospital Luis Bernaza, Las Peñas y el Cerro Santa Ana. Estos atractivos turísticos efectivamente hacen del servicio de transporte una experiencia muy agradable y segura, tanto para el usuario diario como para el turista, agregó Ruiz. Aunque no clasifican a sus visitantes. Su administrador sostuvo que entre junio y agosto hay muchos usuarios de la sierra, justamente durante las vacaciones escolares, pero también se visualiza presencia de extranjeros de manera regular todo el año. La ajerovía opera desde el 21 de diciembre de 2020, ocho meses después del pico de la pandemia. Y si, así es Guayaquil, cuna de poetas, navieros y cantores, perla del pacífico donde viera la luz el ruiseñor de América, testigo eterno del inmortal clásico del astillero. Espero que este video haya sido de su agrado. Recuerden compartirlo con todos sus amigos. Y si eres nuevo viendo este video, suscríbete a mi canal. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para que así nunca te pierdas de ninguno de mis videos. Hasta entonces, que la pases muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!